40 años de vida institucional cumple el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IESE. Su principal destacó que las cifras de inversión en becas y crédito educativo rebasa todo cálculo en los últimos 5 años. Realmente nosotros en los 35 años anteriores que teníamos como institución antes de este gobierno, de esta revolución, habíamos entregado recursos por aproximadamente 270 millones de dólares, es decir, 270 millones dividido para 35 años. En estos 5 años de esta revolución hemos entregado más de 500 millones de dólares de crédito educativo. El monto de inversión en crédito educativo también fue modificado, pasó de 3 mil dólares como máximo al crédito ilimitado. Ahora lo que se está haciendo es entregar créditos ilimitados para que la gente pueda acceder a los estudios. Es decir, si usted necesita 200 mil dólares para acceder a la educación, pues el IESE se los va a prestar sin ningún problema. En la actualidad ya están retornando al Ecuador los primeros profesionales que solicitaron sus créditos educativos. Todo lo que se está haciendo ahorita el IESE es increíble. Al fin y al cabo, todas las cosas que están haciendo ahorita me parecen excelentes y que sigan así, que el gobierno siga apoyando para estudiar afuera porque las posibilidades son grandes. Bueno, yo siento que el apoyo que están dando ahora es bastante bueno. Tal vez en el momento en el que nosotros fuimos era un apoyo un poco menor al que se está dando ahora. Por ejemplo, de nosotros llegamos solamente 54 alumnos en Zamorano y ahora están llegando alrededor de 100, 120 alumnos que ya van con becas completas de aquí, otorgadas por el IESE por medio del gobierno. Asimismo, en el 2008 se creó la asignación beca estudiantil que antes no existía. Hemos creado por pedido del señor presidente de la república la beca que estimula o entrega un estímulo a los mejores estudiantes de los colegios públicos y se ha entregado mil dólares de asignación para que eso sirva como un aliciente, para que esta gente pueda seguir estudiando, pueda acceder a la educación superior, ¿no es cierto? Así se cumplen 40 años de vida del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IESE. Que no tengan miedo de venir a acercarse, a buscar ayuda, un financiamiento, porque sí se da y cuando uno ya sale es una muy buena experiencia y viene con nuevas metas y objetivos que cumplir en su país.